En este módulo hablaremos de creación visual de marca. Teniendo la claridad y el análisis de los capítulos anteriores, ahora podemos enfrentarnos al diseño de una marca de manera más consistente y el cómo hacerlo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es observar a los otros. Es importante hacer un mapeo de la competencia directa o indirecta, analizando desde la visualidad de cada uno de esos actores, como su tono y estilo comunicacional. Al momento de observar a los otros, es importante tener en cuenta que todo ese estudio de mercado nos servirá para poder desarrollar mejor nuestra marca. Por eso es importante analizar la categoría, pero también podemos realizar otras categorías alejadas del negocio o alejadas de la institución o del centro cultural. En el segundo paso, debemos ver las referencias visuales. Debemos buscar referencias visuales de soluciones de marcas en la categoría de centros culturales, museos e instituciones afín. Se recomiendan herramientas como Pinterest y Behance, donde se puede encontrar material desarrollado por agencias y estudios de diseño. Estos nos guiarán a encontrar una mejor solución gráfica o visual para nuestro proyecto. Y como tercer punto, y fundamental, está el punto de los códigos visuales. En los códigos visuales, lo que debemos hacer es analizar cada uno de esos códigos que ocuparemos para comunicar nuestra marca. La tipografía, el equilibrio estructural, el logotipo o símbolo, la simplicidad visual y las versiones en colores. Esos puntos son fundamentales a la hora de construir nuestra identidad de marca y todo lo que rodea a ella. En la tipografía, debemos tener en cuenta qué tipografía vamos a seleccionar para la construcción de nuestra marca. El mundo de la tipografía es un mundo complejo y muy amplio, por lo cual debemos ser concretos a la hora de seleccionar. Mi recomendación siempre será ocupar tipografías clásicas y contemporáneas que ya hayan sido ocupadas para el desarrollo de otras marcas. Estas tipografías ayudan a generar marcas más quietas, más sencillas y más simples, como ya lo hemos visto en otros capítulos. Tipografías clásicas como la Helvética, la Times, la Baskerville, la Garamont, son tipografías que tienen una construcción excepcional, por lo cual al momento de construir marcas pueden facilitarnos a llegar a una identidad corporativa o una identidad de un centro cultural que tenga una mayor consistencia comunicacional. El equilibrio estructural. Utilizo una cuadrícula para construir equilibradamente la composición tipográfica entre ella y el símbolo. Aunque parezca anticuado, es efectivo para el equilibrio visual. La cuadrícula es tremendamente útil al momento de construir una marca y poder generar ese equilibrio entre la tipografía y ella. Estas cuadrículas en general ayudan para poder generar más normas y poder formar una identidad marcaria más consistente y más estructurada dentro de un sistema visual. Logotipo o símbolo. La partícula madre del sistema de identidad es el símbolo, el cual hará que no se identifiquen. Pero ese símbolo tendrá mejores resultados si el sistema completo logra generar una comunicación pregnante. Hoy día se habla mucho del logotipo, pero quizás lo más importante es generar un sistema de identidad visual coherente y de amplitud. Es por eso que el logotipo termina siendo una partícula fundamental, pero no la más importante. No sirve de nada tener un buen logotipo si el sistema de comunicación es malo. Es por eso que cada una de las piezas gráficas debe ser perfectamente elaborada y ser coherente con nuestro sistema de comunicación. Para la creación de este símbolo, es importante recoger los antecedentes e información que hemos visto en los módulos anteriores y así poder encontrar formas, colores e ideas que nos hagan sentido para la creación de esta marca. Para la construcción correcta de un logotipo, también es importante contar con una cuadrícula de orilla y ver cómo este símbolo se estructura en ella. Al momento de evaluar un logotipo, se debe tener en cuenta su pregnancia, su flexibilidad de uso, su forma idealmente similar. Dentro de los códigos visuales, también encontramos la simplicidad visual. Menos es más. Funciona la creación de una marca porque piensa que ha de tener muchas aplicaciones y en diferentes tamaños, de forma que se lea correctamente en todos ellos. Una buena forma es poner la creación de la marca a dos centímetros de ancho y garantizar que se ve correctamente. Versiones en colores. Nuestra marca debe funcionar a todo color, pero también en blanco y negro. Además de versiones negativo, junto al lema o bajada, como por separado, encima de imágenes, como en fondos planos. Es fundamental para poder determinar si nuestro color funciona bien o funciona mal. Como punto final, debemos crear un libro de aplicaciones y normas de marca. Este libro nos dará todas las normas para poder crear un sistema sólido y consistente a la hora de comunicar. Es fundamental tener este documento, el cual nos dará las guías para futuras comunicaciones, piezas gráficas y desarrollo de material visual de nuestra marca. Los libros de marca o de identidad en general contienen un amplio espectro de piezas gráficas las cuales vienen normadas. Tanto colores, tipografías, usos de imágenes, los fondos, las tramas y otras aplicaciones que nosotros hayamos propuesto vienen identificadas en ese manual para que otras personas también puedan trabajar con nuestra marca. Es así como ese libro se transforma en una pieza fundamental y que debe sostenerse en el tiempo para poder generar una consistencia en nuestra comunicación. Y con este módulo cerramos los cuatro puntos para la creación visual de marca.